Y estos son corridos de elevados A veces caigo al suelo, igualmente me levanto Sigo caminando siempre con la frente en alto Doblo mis rodillas cuando de pincho me siento Pues mi fuerza viene solamente de lo alto Yo nunca seré perfecto, ni pretendo nunca serlo Aunque a veces falle, Jesucristo es mi refuerzo El que en esta vida incondicionalmente me ama Esperanza tengo para seguir de su mano Y a él, pertenezco solamente a él Mi alabanza yo le entrego a él Nadie se compara, pues mi Dios es grande Y a él, pertenezco solamente a él Mi alabanza yo le entrego a él Nadie se compara, pues mi Dios es grande Y a él Y esto no es mío Esto es de Cristo Yo nunca seré perfecto, ni pretendo nunca serlo Aunque a veces falle, aunque a veces falle, Jesucristo es mi refuerzo El que en esta vida incondicionalmente me ama Esperanza tengo para seguir de su mano Y a él, pertenezco solamente a él Y a él, pertenezco solamente a él Mi alabanza yo le entrego a él Nadie se compara, pues mi Dios es grande Cada paso que doy caminando a mi lado Sé que vas conmigo De tu grande amor y gracia a mi favor Yo siempre agradecido vivo Quiero estar contigo para siempre Pues yo sé que soy tuyo y eres mío Y a él, pertenezco solamente a él Y a él, pertenezco solamente a él Y a él, pertenezco solamente a él Y a él, pertenezco solamente a él